Carlos, ya listos con toda la información, por supuesto, es una noticia importante para compartir con toda la población boliviana. Y permítame, por favor, porque vamos a ampliar precisamente esta noticia. Saludado al señor Ismael Fernández, el secretario ejecutivo de Choferes de Bolivia. Señor Ismael, Dalma Roca desde Santa Cruz. Muy buenas noches. Un placer, Dalma, siempre estar con ustedes y, bueno, dispuesta a informar a la población. Don Ismael, ¿cómo le va? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. El gusto es mío. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Juan Carlos Monroy le saluda. La primera, don Ismael, pregunta. Acabamos de escuchar lo que dijo el ministro de Economía y eso me llama la atención. Dice que ustedes abandonaron la reunión, el espacio de diálogo. ¿Es cierto? ¿Por qué se fueron? Primero, ¿no? Nos hemos despedido del ministro de Economía. Le hemos dicho que su propuesta no es la adecuada y estaba jugando con el sentimiento, con el pedir que tenemos la población en su conjunto, especialmente el sector de los choferes, y no hemos abandonado. Nos hemos despedido porque no han querido cambiar algunos temas de su redacción. Ok, se despidieron. Entonces no abandonaron abruptamente, como dijo la autoridad. ¿Cuál era esta propuesta, don Ismael, que a ustedes no les cayó bien? ¿Qué les estaba proponiendo el gobierno? Primero, hay que informar a la población de que este pedido que hemos hecho los transportistas no es de ayer, no es de la semana pasada, es de la gestión pasada. Porque sabíamos que a partir de enero íbamos a tener problemas en el tema del pago de nuestras obligaciones. Que, por cierto, no les estamos diciendo que nos condonen, que no nos cobren, demás. Estamos pidiendo las mejores condiciones para que nosotros podamos pagar nuestras obligaciones con la banca. Segundo, nosotros hemos ido pidiendo reuniones, más reuniones, y no nos hemos podido juntar de forma como la hemos hecho hoy día. Sin embargo, la propuesta que nosotros hemos llevado siempre ha sido pedirles un diferimiento de nuestras cuentas por lo menos seis meses más en esta gestión, por todo lo que ha ocurrido. Siete meses que el transporte no trabaja, y ahora estamos entrando en una cuarentena nuevamente, no sabemos en qué va a ocurrir, y si las cosas nosotros no lo tomamos en serio, con seguridad vamos a tener problemas en el momento de pagar. Y bueno, hoy la autoridad nos ha propuesto ir a un periodo de gracia. El periodo de gracia nos han propuesto por cuatro meses, hemos discutido, hemos peleado, y al final se ha aceptado los seis meses del periodo de gracia. Pero, ¿qué ocurría en el periodo de gracia? Nosotros pedíamos de que el periodo de gracia sea de forma directa con la entidad financiera, con la banca. Que todos los prestamistas, que todos los prestatarios, vayamos y ya asumir, si yo tengo un crédito, a partir de enero me den mi periodo de gracia por seis meses, y después de los seis meses yo vaya a pagar mis intereses y mi capital de forma real. Pero ellos nos planteaban, nos decían, no, no puede ser de forma automática. Cada uno tiene que ir a la entidad financiera a hacer o bien su reprogramación o hacer bien su refinanciamiento. ¿Pero qué nos estaban diciendo con esto, mi estimado compañero? De que vayamos al banco, nosotros, cada uno tenga que hablar, y el banco a su modo me iba a decir, vos haz una reprogramación o haz un refinanciamiento. Lo que me estaban pidiendo es alargar mi tiempo de pago, si yo terminaba en un año, me iban a alargar a unos dos años y me iban a cobrar más intereses. Entonces, ¿de qué se trata este momento de la pandemia? En que todos tenemos que apretar, ajustar nuestros cinturones, si vale el término. A que tengamos que ser reales y tengamos que perder la banca, si bien no va a perder, por lo menos tener un poco de consideración con sus prestatarios y la autoridad también defender al que no tiene, no al que tiene. Entonces, a partir de ahí ha habido una discusión, una discusión en torno al respeto, y bueno, al final hemos dicho, o bien este periodo de gracia es de forma automática, o caso contrario, nosotros no vamos a aceptar otra cosa, porque ir a hablar con la banca, si en este momento la banca, cuando un prestamista va al banco, se acerca, le pide interés, sobreinterés, o le dice que te voy a dar un refinanciamiento, pero te voy a cobrar ese refinanciamiento, tienes que traerme ya, o pagar el monto que tienes ahorita de 13 mil bolivianos que tienes que llevar tu monto a pagar, pagar 10 mil y después vamos a hablar. Entonces, acá nos estaban llevando a una chicanería, a un problema con la banca, y eso no es correcto, por eso es que nosotros habíamos dicho no, o bien hacemos este periodo de gracia de los seis meses con que la banca automáticamente a todos los prestatarios nos dé lugar, o caso contrario, nos están mintiendo y la banca nos va a tomar por sorpresa y va a hacer lo que quiere. Entonces, al final no han querido cambiar esa redacción, y al final creo que nosotros entre todos hemos determinado ir a la movilización, ahora ya no queremos ninguna otra forma más que un difirimiento de seis meses que pueda beneficiar a todos los prestatarios. Rafael, sabemos que el paro se va a desarrollar a partir de las cero horas del día martes. El gobierno ha hecho una nueva invitación para su sector, para el sector que usted representa. ¿Van a asistir nuevamente, a pesar obviamente de que la medida ya está en curso? Nosotros hemos sido claros. Esta vez creo que ya hemos agotado toda instancia con el Ministerio de Economía. Yo he asistido el sábado a una reunión. Hoy nuevamente ha convocado al Ministerio a todos los sectores, hemos asistido, y creo que no hay respuesta y por lo tanto vamos a exigir al gobierno, especialmente al gobierno central, al presidente de nuestro estado, que nos pueda convocar. Pero ya para hablar el tema del difirimiento, porque otra cosa ya creo que no, porque si mañana estamos a escasas horas de hacer una medida de presión, ya no podemos estar buscando otra alternativa, el que no sea de ir a una necesidad de buscar un difirimiento para el beneficio de todos los transportistas, y por qué no decir de todos los prestatarios a nivel nacional. ¿Esta medida es en las carreteras del país o también se va a desarrollar en algunas ciudades? ¿O en todas? Me refiero a que si el transporte público también va a acatar esta medida. La medida es clara, hay un paro nacional del transporte a nivel nacional en todas sus modalidades, por lo tanto el paro nacional es de 24 horas con bloqueo de carreteras y ciudades a lo largo y ancho del país. Es decir, don Ismael, entendiendo la explicación que nos acaba de brindar, ahora la demanda del sector del transporte, el sector de los choferes a nivel nacional, ¿es diferimiento o nada? Así es, así es, Juan Carlos. Yo creo que ya no tenemos otra opción, porque si bien tiene buena voluntad la autoridad, como el ministro de Economía, como nos lo ha mostrado, por cierto, su voluntad, pero las entidades financieras siempre a toda normativa que se saca, lo sacan un provecho extra aparte. Entonces, por eso es que nosotros queremos ya una normativa, queremos una ley que sea bien clarita, que nos diga mientras tanto dure esta pandemia, estos seis meses de diferimiento, ¿para qué? Para que después de los seis meses nosotros vayamos a pagar nuestros intereses y capital, y de todos estos meses que no hemos pagado, nos los voten al final de nuestros programas de pago y a partir de ahí paguemos esa cantidad de meses y esa cantidad de dinero. Porque ahorita lo que nos están pidiendo es hacer un refinanciamiento con nuestros intereses, y eso creo que no es lo adecuado para quienes somos prestatarios en las financieras. Según lo que han explicado don Ismael, las autoridades de gobierno y de la ASFI, esta reprogramación o refinanciamiento al margen del periodo de gracia, ¿no implicaría un interés mayor al que se pagaba? Podría ser menor, pero no mayor al que se pagaba. Eso es lo que han dicho y ha sacado en su reglamento la ASFI. Me imagino que eso se lo han explicado en la reunión. Sin duda. Yo personalmente le he dicho que la ASFI a ratos... En realidad la ASFI es un árbitro entre el prestatario y la entidad financiera, pero a veces ese árbitro se pone más de un lado que del otro. Entonces, quienes somos los que sopesamos serios problemas ya somos quienes nos prestamos del banco. Entonces, no hay una situación clara, Juan Carlos. Si nos damos cuenta en el primer diferimiento de la gestión pasada, era lo propio. La ley decía una cosa y el instructivo de la ASFI decía otra. Hoy que tenemos tan clara la situación del diferimiento, pese a eso, las entidades financieras. O alguien me va a decir que no. En este momento, ayer, anteayer, las financieras seguían llamando a los prestatarios, seguían amenazando, seguían pidiéndoles que vayan, que traigan la poca plata que tienen, traigo un monto de plata y vamos a solucionar, o si no solucionas en este mes, en enero ya vas a pagar el doble, tienes que traer, o si de mí terminaba en julio mi crédito, como hay un compañero que así lo ha demostrado, en julio terminaba su crédito, y ¿qué le han dicho? Termina en julio, y estos nueve meses que no has pagado, como traes al banco cada mes, mil trescientos bolivianos, ahora vas a pagar diez mil, pero en julio todito. Y si no, te vamos a hacer un refinanciamiento, y te vamos a hacer para dos años. O sea, ¿qué estamos buscando? Acogotarlo al prestamista, en esta situación tan crítica. No olvidemos, Juan Carlos, que se viene todavía el tema de este rebrote de la pandemia. No sabemos si estos días vamos a trabajar, no vamos a trabajar, en qué vamos a quedar. Entonces, hay preocupación, pues con mucha responsabilidad, decimos nosotros, todas las entidades y al gobierno, no juguemos con la población, no toquemos los bolsillos que apenas están pudiendo hacer un gasto para la alimentación, y en este momento creo que quienes estamos sufriendo, somos los que vivimos del día a día. Don Ismael, y precisamente para informar a la población de la mejor manera, ¿cuánto dura esta medida? ¿Van a ser 24 horas? ¿Hay miras a que se amplíe? Sin duda, nuestra primera medida es un paro de 24 horas, si no tenemos resultados, ha sido claro el ampliado y el pedido de muchos sectores, porque no solamente nosotros ahora estamos con el sector del transporte, sino que muchas instituciones, muchos sectores se han pregado a nuestro pedido, el agente de a pie también se ha pregado a nuestro pedido, y la primera medida es de 24 horas, si no tenemos resultados, seguramente vamos a ir a las 48 horas y al indefinido. Don Ismael, esta medida es en los nueve departamentos, y permítame también por favor consultarle, ¿por qué no aceptar este periodo de gracia? La medida es en todos los departamentos, la confederación está conformada por 11 federaciones, las 11 federaciones están dentro de este pedido, el transporte libre también está en coordinación con nosotros, el transporte cooperativizado, el transporte pesado también se ha pregado a esta medida, y otros sectores también, entonces creo que la situación está muy consensuada, la unidad creo que es lo que lleva al éxito de los pedidos, y si en realidad no hemos aceptado este periodo de gracia, es porque a mí no me pueden alargar mi agonía, si yo tengo que morir en seis meses, si tengo que morir con una deuda mínima, ¿por qué tengo que morir en dos años y con una deuda superinflada? Esa es la real forma de por qué se ha rechazado este periodo de gracia. Bien, Don Ismael, usted sabe que una medida de estas características, especialmente en una época tan compleja como esta, crisis sanitaria, pandemia, recesión económica, crisis económica, es perjudicial para su sector, usted lo sabe muy bien, es prácticamente darse un tiro en el pie, pero también para lo que va a ocurrir mañana, me preocupa particularmente que lo han anunciado, el bloqueo va a ser con sus vehículos en carreteras y en ciudades, ¿qué va a pasar con la situación de emergencia? Cuando necesiten pasar de un lugar a otro oxígeno o algún paciente de coronavirus o alguna enfermedad, ¿se va a permitir el paso? ¿Qué van a hacer en esa lógica? Juan Carlos, la instrucción es muy clara, no es lo mismo que en el pasado ha ocurrido. Este es un pedido de reivindicación económica para todos los prestatarios. Segundo, creo que el tema de salud es un tema que no se debe ni discutir ni se debe bloquear. Nosotros hemos sido muy claros, hay ambulancias que van a tener libre circulación, hay las autoridades que van a poder circular, y no solamente ambulancias, ya lo ha dicho usted, no siempre uno enferma por el coronavirus, sino también por otro tema. El tema cuando estén, ahí van a estar, cada vehículo va a estar con su conductor, y el momento de dar circulación lo vamos a dar, porque creo que todos tenemos derecho a tener una circulación por salud, y por aquello creo que no, nosotros no vamos a tener ese tipo de problemas, más peor el oxígeno, uno reconoce a un caso que tiene esas características, inmediatamente es más, no le van a dar paso, sino lo van a colaborar también para que llegue a destino. Bien, don Ismael Fernández, le queremos agradecer este contacto con que no me pierda, y ojalá a partir de mañana, ya es un paro inevitable, después de la reunión que no ha llegado a buen puerto, se pueda nuevamente a través del diálogo, tratar de buscar una solución, lo más factible, lo más real posible, para poder ejecutarle y evitar medidas de presión, de estas características que no le hacen bien absolutamente a nadie, especialmente en una época como esta. Don Ismael, muchísimas gracias. No, siempre es un gusto, yo sé que es una medida que va a afectar a todos los bolivianos, pero no nos queda en otra instancia, no decimos que la autoridad no ha querido solucionar, la autoridad ha querido solucionar, el problema es que a los banqueros nunca les gusta perder, y en este momento creo que todos estamos sopesando un gran problema, ellos deberían ser los primeros en dar, por lo menos un apoyo a la población en el tema financiero, y buscar mejores días. Pero bueno, creo que nosotros vamos a pedir siempre las disculpas del caso a toda la población, y bueno, no nos quedaba otra, y esperemos de que mañana sea un paro nacional, con bloqueos, sin que exista otro tema de extremo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, don Ismael Fernández, Secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, mañana se ratifica entonces, talma, el paro de 24 horas a nivel nacional, y ojo que, no solamente es el sector del transporte, que ahora se está sumando este pedido de diferimiento, de seis meses más, de los créditos, sino aparecen sectores gremiales, otro tipo de sectores, que también están sumando esta voz, de ampliar el diferimiento de créditos. ¡Gracias!